La Guardia Civil, en el marco de la operación Feiticeiro, desarrollada en Oviedo, ha procedido a la detención de un ciudadano de 59 años de edad, al que le imputan un delito contra la salud pública y otro delito relativo a la propiedad industrial. En esta operación también se ha investigado a dos mujeres, una como supuesta colaboradora en la fabricación, suministro y almacenamiento de los medicamentos, y otra residente en Alicante donde el detenido tenía una segunda residencia. Tras una denuncia recibida por la Guardia Civil, los agentes iniciaron una investigación en la que comprobaron que una persona se dedicaba a la fabricación casera de supuestos medicamentos para el consumo humano, que aparentemente contrarrestaban dolencias de gravedad, como cáncer y síndromes de ansiedad o cansancio, y que el detenido fabricaba en su vivienda de Tudela-Beguín y comercializaba en Asturias, Alicante y Rusia. Tras las gestiones realizadas por la Guardia Civil, se pudo constatar que el investigado carecía de los permisos necesarios para la elaboración y comercialización de los medicamentos. Gracias. 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 Gracias.